Estamos de vuelta en un show con Tuti y como usted se puede dar cuenta desde distintas perspectivas hay personas, bueno creo que todos siempre estamos tratando de entender qué va a pasar es lo que el ser humano desde que existe, desde que tiene un uso de razón trata de entender qué va a pasar y nosotros queremos saber qué va a pasar en este 2015 desde diferentes perspectivas, desde diferentes análisis con diferentes herramientas incluso y en este bloque me da mucho gusto dar la bienvenida a Carlo Caruso él es psíquico, especialista en paleontoclimatología, entre otras cosas lo dije despacito Carlo porque si no es complicado ¿Cómo estás? Bienvenido Muchas gracias, muy bien Es interesante porque estábamos hablando de que prácticamente este 2015 para mí es el 4713 del año del horóscopo lunar chino que corresponde a la cabra de madera y que esto hace que la cabra sea un poco arrogante y genere polaridad en el planeta tierra y por tanto se generen muchos cambios socioeconómicos en diferentes países, sobre todo el tercer mundo y también vemos algo relevante que de alguna forma puede ser el cambio de la polaridad del planeta que va a generar un cambio climático y que de alguna forma nos favorece en un punto y nos puede desfavorecer en otro, entonces vemos bastantes cosas positivas y oportunas Claro, que de alguna manera aunque veamos los fenómenos naturales, estos afectan, por supuesto todos los que estamos en el planeta y esto genera muchos cambios de muchas otras cosas una cosa va ligada a otra, desde el año del terremoto de Chile se habló del eje, ¿cierto? Se habló de estos cambios, hemos visto situaciones muy atípicas como las nevadas en Guatemala el año pasado, etc. ¿Qué es lo que tú según el análisis, cómo analizas tú todas estas situaciones y esas señales que tú les llamas señales? Bueno, yo lo voy a analizar traduciéndoselo a las amas de casa Si usted coloca una olla a presión, la pone a cocinar a fuego alto y se le olvida que la dejó encendida, ¿qué pasa? Se estalla Entonces lo mismo le está pasando a los volcanes de Guatemala En este momento tenemos una región que está en mucha tensión, sobre todo sísmico y geológico que es la región de San Marcos Sí, con tensión, a pesar de lo que ya ha liberado Ha liberado, pero lo que yo veo es que como que le está dando la vuelta a todos los puntos de sismo y todo y vemos que existe mucha inestabilidad de los volcanes submarines que están en la placa tectónica sobre todo en el hemisferio de todo Centroamérica y la región de Sudamérica y se está moviendo mucho debido al gran sismo y tsunami de Chile y el gran sismo de Japón que dejó un vacío geológico como de 400 kilómetros en la surplaca Entonces todo eso cuando se termine de desplazarlo va a generar un movimiento muy fuerte Entonces el planeta totalmente está en cambio y eso no lo podemos negar Entonces eso nos está afectando psicológicamente, económicamente y está generando nuevas tendencias y nuevos enfoques Entonces como el planeta cambia y todo está interconectado astrológicamente nosotros los astrólogos que nos dedicamos a esto estamos analizando esos fenómenos para poder determinar ese comportamiento futuro y el 2015 es un año donde hay un cambio climático va a haber más frío, va a haber más agua, van a haber más deslaves y va a haber una, puede haber erupción de volcanes que estén dormidos Ajá, en Guatemala En Guatemala sí se está empezando a ver como que cambios en volcanes que aparentemente no tenían actividad Ajá Entonces es necesario que nosotros estemos como en una alerta no como tranquilos diciendo aquí no pasa absolutamente nada sino hay que ser conscientes de que estamos en un país que está completamente vivo A mí me gusta este país y amo Guatemala porque es un país intenso Entonces cuando usted sube los volcanes, conoce a la gente y todo es un país dinámico sube, baja y mira todo y eso me permite a mí como astrólogo analizarlo y sentir que estoy en el mayor laboratorio del planeta cósmico por esa razón los mayas se asentaron acá para poder determinar sus predicciones y son famosos por ello Claro, claro Entonces cuando tú tienes un cubo de Rubik tienes cuatro puntos específicos que son quietos están, están, no se mueven para ningún lado pero tienen diferente color entonces desde los ángulos de mi cubo de Rubik Guatemala es un centro que no se mueve a pesar de sus desplazamientos que está constante y mirando todos los cambios y esto es fascinante Entonces el 2015 es un año donde vemos que todo lo que está a nuestro alrededor cambia ¿Qué debemos nosotros hacer? ¿Qué recomiendas tú? Además de la preparación, como bien decías, de entendiendo que pueden haber riesgos que puede existir actividad muy fuerte en algunos aspectos y prepararnos para eso, ¿qué más deberíamos hacer nosotros? Yo creo que algo que no ha exigido la sociedad latinoamericana y que incluye a Guatemala es de que los diseños urbanísticos dentro de lo que es el diseño de antaño de los pueblos y de las ciudades que están hacia el mar están atrapados yo me muero de horror cuando voy al puerto San José por ejemplo, que me encanta mucho y todo lo demás, pero tiene una sola vida de entrada y de salida, algo así como que muy cerrado entonces yo me pregunto ¿qué pasaría? me cuestiono como astrólogo ¿qué pasaría si hubiese un megatsunami, por ejemplo? sonaran las alertas ¿cómo van a evacuar? ¿en cuánto tiempo lo van a hacer? todo ese tipo de cosas yo me lo pregunto considero que el país está cambiando está haciendo grandes cambios la población se está educando pero no es suficiente tenemos que pensar más y tenemos que pensar a fondo y a futuro porque se trata de salvar vidas y se trata de analizar que estamos en un país completamente vivo entonces toda la gente que vive en las regiones marinas por costeras tienen que tener un plan de contingencia toda la gente que está al lado de los volcanes tiene que tener un plan de contingencia porque ellos están durmiendo al lado de un león que ruge por ejemplo mi familia el 60% de mi familia murió en Armero Tolima en 1985 quemada por el lodo caliente del bocal nevado del Ruiz entonces prácticamente toda mi familia murió por un desastre de un volcán que aparentemente nunca se iba a despertar eso me enseñó a mí como astrólogo a mirar que todo debe mirarse con atención claro y es que a veces relacionamos únicamente la astrología con lo que está fuera de nuestro planeta que son todas las estrellas que están allá y no le hacemos la relación con el planeta claro la astrología es una de las ciencias primarias que tiene mucho que ver con la astronomía que es muy diferente muchos le llaman pseudociencia gente a veces se burla un poco cuando el astrólogo habla dicen se está inventando todo nosotros hablamos porque estamos analizando las cosas y eso genera consecuencias en el comportamiento humano cuando yo hablaba antes del horóscopo Aries, Géminis, Cáncer y escribo el horóscopo y todo me gusta es algo bonito de la astrología pero mi trabajo últimamente ha sido en un bagaje más cultural y más profundo de mirar el universo y sus consecuencias Guatemala me ha permitido entender que este es el mayor laboratorio fascinante climático del planeta tierra por eso los mayas podían tomar predicciones muy anticipadas de los sucesos del universo y algo muy importante es que tenemos que darle validez a la cultura guatemalteca y por eso es que en Guatemala están saliendo nuevos valores nuevos genios y nuevas mentes prominentes entonces no considero que como me decían cuando llegué por primera vez en el 2003 en el avión los mismos guatemaltecos que venían sentados en la silla y me dijeron ¿para qué te vienes a Guatemala? esto es un país terrible está quebrado está como que dice mal no y yo miraba por la ventanilla diciendo ay Dios mío ¿a dónde voy a aterrizar? pero cuando aterricé y huele ese ambiente de pino y se conecta con la naturaleza guatemalteca y empieza a conocer a las personas te intensificas en un amor profundo por este país entonces yo hago un llamado a la comunidad de Guatemala para que empiece a florecer su mente en el ingenio para que no nos quedemos dormidos con que todo sea con lo que nos dicen sino que creemos más inventiva es necesario fortalecer la ciencia y la tecnología porque mientras más educación mientras más se prometa una inversión para eso más progreso tenemos la astrología es una ciencia que el astrólogo enseña a resaltar los valores de las comunidades no solamente es para que la gente escuche el horóscopo si por esa razón va mucho más allá claro por eso es de que lo consulta uno de pronto un empresario lo consulta uno de pronto un banquero o lo consulta alguien una persona que sea muy importante porque son personas que están conectadas con ese interés quieren innovar quieren romper entonces todas las señales están interconectadas entonces yo considero que Guatemala tiene importantes valores tiene artistas por ejemplo tiene a Tuti tiene personas importantes tiene premios Nobel entonces todo eso el 2015 va a ser un año difícil pero importante es un año donde este país va a formar parte de un eje regional este país se va a conectar con nuevos enfoques de nuevos procesos de inversión económica y política esto augura un progreso muy importante lo que más me preocupa es el volcán de San Marcos la montaña más alta de San Marcos el Tajumulco el Tajumulco pero también quiero decirle a toda la gente de San Marcos no se estresen cuando hemos hablado porque ellos me dicen por Dios Carlos otra vez nos vas a poner de susto no quiero que entiendan de que están viviendo en un medio ambiente y que hay que prestarle atención a las señales del cielo y de la tierra me gusta el valor espiritual de este país y considero que también tiene nuevos valores y nuevos desarrollos en el enfoque tecnológico y de matemáticas hay nuevos enfoques en ciencia y tecnología creo que también nos preparamos para nuevos premios interesantes sobre el segundo semestre del año 2015 en Guatemala específicamente me refiero a Guatemala creo que también va a haber un cambio en la innovación en el mercado financiero y económico sobre el manejo de las cuentas locales e internacionales que va a permitir que el guatemalteco sienta seguridad sobre la inversión propia en la región creo que va a haber nuevos proformas de políticos más jóvenes que piensan conectarse más con sus raíces más prósperas hacer que este país cambie eso también es muy interesante claro y también creo que van a haber nuevos valores en la moda algo interesante muy cool diría yo y sobre todo en el aspecto del cine vamos a tener cuatro nuevos nombres que van a estar sonando los grandes festivales de cine y de todo lo que está desarrollado de ti también considero que Tuti también va a tener un cambio interesante amigos ah si si es muy posible que también veamos a Tuti en otro hemisferio haciendo un programa muy interesante así que le auguro algo fascinante a Tuti en junio y julio sobre la primavera del año 2015 bueno wow muchísimas gracias que interesante aquí podríamos hablar horas de horas de horas que bárbaro Carlos el tiempo se nos ha acabado pero te agradezco muchísimo estar hoy con nosotros explicarnos un poco de cómo es que trabajas tú y por supuesto compartirnos un poquito de eso que tú visualizas y que has analizado de lo que viene para este año te deseamos lo mejor para ti también muchas gracias a todos ustedes y gracias a ti un placer un placer vamos a la pausa comercial rápidamente y volvemos con más al volver este el Feng Shui es una ciencia que sirve para armonizar la vida de las personas porque nos quejamos de que no tenemos trabajo vamos a ver cómo está el norte de nuestra casa y 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